Bienvenidos, jóvenes. Esta es nuestra primera clase de estudios sociales de este nuevo parcial. El día de hoy comenzamos el segundo parcial y empezamos un tema muy fuerte, un tema que tuvo a la humanidad llena de miedo durante muchos años. Porque, jóvenes, recuerden ustedes el último tema que estudiamos la clase o en el parcial pasado, tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y tenía que ver con América Latina hasta el siglo 50. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, no es que se acabó la guerra, Estados Unidos botó las bombas en Hiroshima y Nagasaki y ya, y todo el mundo quedó en paz y todo el mundo tranquilo. No, después de eso se dio lo que se llama, como ustedes ven en el título, la famosísima Guerra Fría. La famosa Guerra Fría. Ese es el tema que nos, el día de hoy vamos a estudiar. Muy bien, entonces voy a pedir la colaboración de Santiago Pérez, por favor, si puede activar su micrófono y nos va a ayudar leyendo la destreza para el día de hoy. Es identificar cambios en la realidad latinoamericana a partir de la Fundación de la República Popular China. El ascenso de los países árabes y el pedonino de la Guerra Fría. Muy bien, Axel. Ahora, a usted, a ver, voy a pedirle a otro estudiante, a ver si nos ayuda, por ejemplo, a ver, Valentina, Valentina Vega, dígame qué imágenes usted reconoce aquí, descríbame lo que usted puede ver, vamos a hacer una lectura de imágenes, descríbame qué nomás usted ve y qué representarán, hay algunos símbolos, por ejemplo, aquí tenemos un símbolo, aquí hay otro símbolo, ¿qué representará todo eso? A ver, cuéntenos, Valentina, ¿qué es lo que observo? Veo la de Estados Unidos. Aquí, ajá, la de Estados Unidos. Veo que dos personas se pelean por algo, algún país. ¿Se refiere a estas de aquí que están en la esquina izquierda superior? Ajá. Ok, es como que están pulsando las fuerzas, jugando a las vencidas, a ver quién es más fuerte, ¿verdad? Valentina, ¿a quién cree usted que representa el hombre de terno y corbata roja, que está sentado sobre una especie de cilindro azul? ¿A quién será que representa? Le doy una pista, cada uno representa a un país, a una superpotencia nuclear. ¿A quién cree que representa el hombre de terno y corbata roja? Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. ¿Y a quién representa el hombre de terno rojo que está sentado sobre una especie de bomba, misil rojo? China. China. Están cerca, es tan cerca, tibio, como se dice. Ah, bueno. Ya, más o menos, tiene relación porque tiene el mismo sistema comunista, pero representa a la Unión Soviética, ¿sí? Ah, bueno. Exacto, sí. Entonces, la Guerra Fría, Valentina y compañeros, justamente fue esa guerra para medir fuerzas entre estas dos superpotencias. Estados Unidos, aquí está la banderita de Estados Unidos, esquina suplida derecha, y la bandera de la Unión Soviética, que era esta bandera roja, con la hoz y el martillo. La hoz, jóvenes, es esta especie de gancho, que en realidad es una herramienta que usan los agricultores a la hora de la siega, de cosechar el trigo, etcétera. Es un instrumento de trabajo, la hoz, pero tiene la forma de una garra, de un gancho. Y el martillo, que es símbolo del pueblo obrero y trabajador. Recuerden que el comunismo se edifica sobre la base del pueblo obrero. De hecho, con la Revolución Rusa, acuérdense de la Revolución Bolchevique, se dio porque el pueblo obrero se rebeló en contra del zar Nicolás II, porque ya estaba cansado de tanta pobreza y de tanto autoritarismo del zar. Entonces, era una revolución obrera. Muy bien, efectivamente, ahí tienen ustedes. Gracias, Valentina. A ver, voy a preguntar a otro estudiante que me ayude con otros símbolos que vemos acá. Vamos a ver si nos ayuda. Vamos a ver, vamos a ver a quién le pedimos. Cristela Alvarado, por favor. Cristela Alvarado, active su micrófono, por favor. Díganos qué es lo que usted observa aquí. ¿Qué otra cosa? Aparte de las banderas, aparte de estos señores que están midiendo fuerzas, aparte de la bandera de la Unión Soviética, ¿qué más observa usted? Veo China y los Estados Unidos. ¿Dónde lo ve a China? ¿En qué símbolos lo representa a China? No sé. A ver, una pregunta, Cristel. ¿Usted ha escuchado la palabra bipolaridad? ¿O usted ha escuchado que a veces entre compañeros, amigos, dice, oye, esa persona es bipolar? ¿Ha escuchado eso, esa palabra? Sí, por ahí. Ya. ¿Y qué idea le da bipolar? Bipolar, como que tiene dos formas de... Polipersonalidad. Eso. Es como que tuviera dos personalidades, es como que tuviera dos formas diferentes de actuar, ¿verdad? A eso se refiere bipolaridad. Pero bueno, en este caso, en la Guerra Fría, significa la bipolaridad que el mundo se dividió en dos grandes polos, en dos grandes ejes, el polo, el eje, el bloque que estaba aliado con Estados Unidos y el bloque que estaba aliado con la Unión Soviética. Muy bien, jóvenes. Así que, pues, la Guerra Fría, ojo a este dato, comenzó en 1945. Es decir, inmediatamente que se acabó la Segunda Guerra Mundial con el rendimiento de Japón, en septiembre del 45, inmediatamente comenzó la Guerra Fría, es decir, esta supercompetencia entre las dos grandes potencias mundiales, y duró hasta 1991. Estamos hablando de cuántos años, del 45, 55, 65, 65, 85, 46 años prácticamente. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Muchas gracias por su participación, Robert. Para esto voy a ponerlos un poquito en contexto, a ver, y le voy a preguntar, a ver, a ver si caemos en cuenta de algo que ha sucedido, pues, en la historia y que hoy en día lo conocemos así. A ver, José Luis Erazo, respóndame usted, por favor, la siguiente pregunta. Activen las cámaras, por favor, Abel, José Luis. José Luis, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué me podría responder a esa pregunta? Perfecto, voy a repetirles nuevos. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? José Luis, ¿me escucha? Bien, no me escucha. Zuleika Zambrano, por favor, usted. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? A ver, vamos con Alex Calle. Alex Calle, vamos. Usted, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Sin googlearlo, lo que primero se les venga a la mente. Después lo googlean para hacer una investigación, pero ahorita lo que se les venga a la mente. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? La Unida. Ya, muy bien. Excelente. Efectivamente, no sé si fue Alex el que respondió la pregunta, o bueno, el compañero que ha sido. Efectivamente, esa es la idea que mayoritariamente tenemos, sobre todo en Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, y América. Tenemos la idea de que Estados Unidos fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues se debe a muchas cosas. En primer lugar, pues, a que efectivamente Estados Unidos participó de una manera decisiva y contundente en esta guerra. Nadie lo niega, su participación fue decisiva. También se debe al hecho de que Hollywood, recuerden que nosotros consumimos más las películas que nos hace Estados Unidos, y, pues, Estados Unidos con sus películas en Hollywood, nos proyecta una imagen que nos da a entender, obviamente, que Estados Unidos fue el gran campeón de la Segunda Guerra Mundial. Y el valor o el papel de los demás países realmente se quedan reducidos a como que casi no colaboraron en nada, que solo Estados Unidos fue el gran ganador. Sin embargo, jóvenes, hay que hacerle honor a la historia y hay que decir, pues, que no fue así. Si bien aquí en Occidente, por ejemplo, se nos ha inculcado, digamos, en nuestra mentalidad, en nuestra concepción de la historia de que el famoso día D, el desembarco en Normandía, que ustedes ven en pantalla, una foto bastante realista de lo que sucedió ese día, es decir, cuando las tropas de los aliados desembarcaron en Normandía para comenzar a atacar a la Alemania nazi, más o menos así se vieron las playas de Normandía, cuando los aliados con sus militares, con barcos, con aviones, con globos dirigibles, con un sinfín de armamento, pues, desembarcaron en Normandía para comenzar a contraatacar y hacer retroceder a Alemania. Y se nos ha hecho considerar, pues, de que esa fue la batalla quizá más importante de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, jóvenes, hay que hacerle honor a la historia y no olvidarnos que por el otro lado, si bien Estados Unidos y los aliados, como ustedes mencionaron, que era Francia e Inglaterra sobre todo, jugaron un papel importante desde el occidente, sin embargo, desde el otro lado de Alemania, desde la Unión Soviética, pues, precisamente la Unión Soviética tuvo un papel importantísimo también en la derrota de Alemania. Tanto así, que el primero en conquistar la capital de la Alemania nazi, pues, que era Berlín, hoy en día también es Berlín, pero el primero en conquistar esa ciudad, el primero en derrotar a los nazis y llegar a la capital, al corazón de la Alemania nazi, no fueron los aliados ni Estados Unidos, sino que fueron los soviéticos. Y esta es una de las fotos más famosas donde soldados soviéticos, en uno de los edificios principales del centro de Berlín, colocan la bandera de la Unión Soviética como símbolo de que la Unión Soviética conquistó ese territorio. Pero aquí les tengo otros datos. Observen ustedes, y luego voy a hacer preguntas, muy atentos. En Occidente, ojo, Estados Unidos, de United Kingdom, quiere decir Reino Unido o Gran Bretaña, la U y la K significa Reino Unido o Gran Bretaña en inglés, y además Francia, estos tres aliados, tuvieron un frente de batalla más o menos de 400 kilómetros de largo. Eso es una distancia como de aquí hasta aquí, más o menos, 400 kilómetros de distancia fue el frente de batalla, donde Estados Unidos, miren, aquí tenemos la banderita de Estados Unidos, la banderita de Gran Bretaña, Reino Unido, y la bandera de Francia. En este sector, es decir, en el Occidente, pelearon los aliados contra las tropas alemanas. ¿Cuántas divisiones aliadas? 91 divisiones aliadas. ¿Frente a cuántas tropas o divisiones nazis? Pues frente a 65 divisiones alemanas nazis. Eso fue en el Occidente. ¿Pero qué pasó del otro lado de Alemania? Pues del otro lado de Alemania, en la frontera con la Unión Soviética, resulta que los soviéticos tuvieron un frente de batalla de 3.000 kilómetros. Eso quiere decir, como del Karchi al Makara, es decir, como toda la longitud de principio a fin, de norte a sur, que tiene el Ecuador, multiplicado por tres veces. De ese tamaño, de esas dimensiones, fue el frente de guerra donde combatió la Unión Soviética. 560 divisiones soviéticas frente a 235 divisiones alemanas. Pregunto entonces, ¿dónde Alemania nazi concentró la mayor parte de su ejército? Pues fue en la guerra frente a la Unión Soviética. Por tanto, miren, ¿quién tuvo mayor número de muertos? ¿Los aliados de la Unión Soviética? Obviamente la Unión Soviética, porque eran mayor número de divisiones en total, 560. Observen lo siguiente. ¿Qué pasó en el frente oriental? ¿Cuántos militares alemanes nazis fallecieron en el frente oriental? Es decir, fallecieron combatiendo contra la Unión Soviética. 3.562.739 soldados alemanes fallecieron aquí en el frente oriental. Y en el frente occidental, donde combatían los aliados, fallecieron 749.972 soldados alemanes. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Se dan cuenta entonces cómo la Unión Soviética pues tuvo realmente un papel importantísimo? Aunque las películas que muchas veces nosotros hemos visto ni siquiera aparece en la Unión Soviética, ni siquiera aparecen los soldados rojos. Y muchas veces las películas más bien nos han caricaturizado a los soldados del ejército rojo, que son los soldados de la Unión Soviética, como si fuera un ejército de por ahí, de un grupo de borrachos, de un grupo de abusivos y nada más. Pues no, pues realmente el ejército rojo era temible, muy feroz, muy valiente para combatir, y pues aportó para vencer a la Alemania nazi con la mayor cantidad de soldados, y obviamente tuvo el mayor número de bajas. Muy bien, jóvenes, entonces, después de la Primera Guerra Mundial en 1949, con el triunfo del Partido Comunista en China, emerge de la mano de un gran líder, grave es ese nombre, Mao Zedong, el gran líder de la República Popular China, la proclamó a esta naciente república, y en China se consolidó el régimen comunista. Observen, si yo le pregunto o le pongo en el examen que usted identifique la bandera comunista, pues es de color rojo, aunque aquí no se ve, pero guíen si usted es por lo siguiente, tiene la hoz y tiene el martillo, y una estrella incluso en la parte superior. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿alguien iba a decir algo? Bien, entonces seguimos. Bien, entonces, en el 49, observen, por favor, la línea del tiempo, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China. Le sugiero, jóvenes, que en su cuaderno vayan tomando nota de todos estos acontecimientos, de lo más importante, no más, obviamente, no va a notar todo, pero sí lo más importante, los títulos, por ahí una fecha, eso ya usted le da ideas claras sobre el tema. ¿Sí? Luego, miren, del 50 al 53, es China Combate a las Fuerzas de la ONU. ¿Quién sabe decirme qué significa la sigla ONU? No, Organización de las Naciones Unidas. Excelente. Excelente, efectivamente. Efectivamente, muy bien. La sigla ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Es decir, jóvenes, una organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial para unir a los países de tal manera que nunca más, nunca más en la historia de la humanidad se vuelva a repetir una guerra tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la intención de crear la ONU. De hecho, pues, hasta el día de hoy esa es la intención de la ONU. Sin embargo, fíjense, la ONU logró formar un gran ejército a la vez para tratar de mantener el orden, la paz mundial, que se llama el Ejército de la OTAN. ¿Qué significa OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y es el ejército, digamos así, más poderoso del mundo, probablemente porque une a los ejércitos de todas las potencias mundiales prácticamente. Bien, entonces, sin embargo, pues del 50 al 53, China combatió las fuerzas de la ONU en la Guerra de Corea. Porque, jóvenes, durante la Guerra Fría, las superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, no llegaron a enfrentarse directamente. Hubiera sido quizá el fin del mundo. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la Unión Soviética y Estados Unidos, hasta el día de hoy, bueno, hoy ya no se llama Unión Soviética, hoy se llama Rusia, hasta el día de hoy son las dos superpotencias que mayor cantidad de bombas atómicas, bombas nucleares, incluso bombas de hidrógeno, tienen en el mundo, en el planeta. De tal manera que si hubiera una confrontación, una guerra nuclear entre estas dos superpotencias, muy probablemente se extinguiría la mayor parte de la vida en el planeta. Porque tienen el armamento suficiente como para destruir el planeta entero, estas dos superpotencias. Entonces, en la Guerra Fría, ojo, y por eso se llama Guerra Fría, porque no llegaron a enfrentarse directamente estas dos superpotencias. Pero, ponían a prueba sus armas, ponían a prueba su tecnología, apoyando guerras en muchos lugares del planeta, pero lejos de sus fronteras. Una de esas fue la Guerra de Corea. ¿Por qué creen jóvenes que hasta el día de hoy existen dos Coreas? ¿Cuáles son las dos Coreas? Corea del Norte, y la otra Corea, ¿cómo se llama? Corea del Sur. La más famosa, la que nos llega hasta nosotros con la tecnología y con la ciencia, pues es Corea del Sur. Porque de ahí viene, por ejemplo, Samsung, los carros Hyundai, los carros Kia. Exacto, entonces es mucho más popular. Sin embargo, pues jóvenes, ustedes deben saber que tiene una historia la división de Corea en dos. Y resulta, pues que en ese entonces, Estados Unidos y la ONU apoyó a Corea del Sur, y en cambio, China y la Unión Soviética, pero sobre todo China, apoyó directamente a Corea del Norte. Y entonces, ahí viene el enfrentamiento entre estas dos superpotencias. De hecho, hasta el día de hoy, Corea del Sur es capitalista y Corea del Norte sigue siendo comunista. ¿Corea del Norte tiene poder de bombas nucleares, bombas atómicas? Pues sí, por eso es tan temible y por eso Estados Unidos y muchas potencias hasta el día de hoy no se atreven a invadir Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene armamento nuclear. En 1958, se da el gran salto adelante y termina en un desastre, en una gigantesca bruna que deja 45 millones de muertos aproximadamente. Imagínense, más que la Segunda Guerra Mundial prácticamente, esto sucedió en China, una crisis económica y de hambre terrible, fatal, desastrosa en China. Y a pesar de eso, miren, pues China hasta el día de hoy es el país más poblado del mundo y es una superpotencia económica hoy en día. En marzo del 59, Pekín, la capital de China, Pekín aplasta una rebelión en el Tíbet y el Dalai Lama y sus discípulos se exilian en India. Por eso, hasta el día de hoy, China e India mantienen confrontaciones, hay pequeñas escaramuzas. ¿Qué son escaramuzas? Son pequeñas guerras entre pequeños grupos de soldados en la frontera. Hace dos semanas donde más hubo una escaramuza me parece que con 20 militares muertos entre China e India. Eso es peligrosísimo, jóvenes, porque India dentro de unos años se convertirá en una de las mayores potencias mundiales al igual que China. Incluso se dice que India dentro de unos años va a superar el número de habitantes a China. Y este país, la India, pues ya tiene poderes nucleares, misiles nucleares, tiene satélites, e incluso ha intentado enviar ya sus primeras ondas a la luna, al espacio, etc. Es decir, es una nación que está en pleno progreso. En 1962, aquí está, comienza la guerra fronteriza con India. En el 64, China hace estallar su primera bomba atómica. Durante la Guerra Fría, la moda era hacer estallar bombas atómicas. Y saben qué hacían estas superpotencias? Comenzaban a medir cuál de las bombas era más superpoderosa. Y ahora vamos a ver cuál les ganó a todas en su poder de destrucción. La famosa bomba H o bomba de hidrógeno. Ya vamos a ver eso. En 1966, Mao lanza la revolución cultural y hubo, bueno, caos, guerra civil, dejan entre uno y dos millones de muertos en el 69. Imagínense, pobre, este país, República Popular China, hoy en día se ha logrado levantar como un imperio, una nación muy rica y poderosa. Pero miren en su pasado cuántos millones de muertos y cuánto ha sufrido. En 1971, la China comunista reemplaza Taiwán en la ONU y bueno, el día de hoy, China es una de las mayores potencias mundiales económicamente, económicamente, se dice que incluso está superando a Estados Unidos. Sí, muy bien, pero no en armas. En armas, Estados Unidos compite con Rusia y sí casi se dan prácticamente de igual a igual. Pero en dinero, Rusia no tiene tanta cantidad de dinero como sí la tiene China y Estados Unidos. Bueno, entonces la Guerra Fría, jóvenes, entramos de lleno al tema entre 1945 al 91. Ojo, en la Guerra Fría se da la famosa guerra de los espías. ¿Quién no ha visto una película de espías? ¿Quién no ha visto una película donde agentes de la CIA por ahí se infiltran y roban secretos y usan armas superpoderosas? ¿Quién no ha visto una película de James Bond, un agente secreto, etcétera? Pues bueno, en la Guerra Fría en este periodo de tiempo, Estados Unidos tenía su agencia central de inteligencia que se llamaba CIA y la Unión Soviética también tenía su central de inteligencia que se llamaba la KGB. Entonces, entre las dos centrales de inteligencia había una competencia por quién robaba mayor cantidad de secretos, mayor tecnología, se espiaban los unos a los otros a ver qué están haciendo, qué no están haciendo, se tenían miedo, en fin, había mucha tensión. Afortunadamente, nunca se enfrentaron, como digo, con las armas, pero sí había una guerra fría de mucho espionaje. Además, había una competencia a ver quién desarrolla mayor tecnología. Y así, por ejemplo, Estados Unidos la envió a la Luna el primer hombre que se llamó Neil Armstrong, fue el primer astronauta en poner un pie sobre la Luna. Pero, la Unión Soviética no se quedó atrás. De hecho, antes de que Estados Unidos envía el primer hombre a la Luna, la Unión Soviética ya envió el primer hombre al espacio. Recuerden que la Unión Soviética construyó en el espacio, en órbita, la famosa Estación Espacial Internacional que hasta el día de hoy funciona y está en órbita, dirigida por los cosmonautas rusos. Y el primer hombre en el espacio fue precisamente el soviético Yuri Gagarin. Además, jóvenes, en la Guerra Fría se enfrentaron dos sistemas, Estados Unidos con el sistema capitalista y la Unión Soviética con el sistema comunista. Por tanto, concepto de Guerra Fría. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? A ver, Jordana Tauris, por favor, lea usted, active su micrófono, lea el concepto de Guerra Fría en esta parte de aquí. La Guerra Fría fue el entrenamiento entre los bloques de países, las capitalistas versus los comunistas. Los capitalistas estaban liderados por Estados Unidos y los países comunistas liderados por la URSS. ¿Qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exacto. Muchas gracias, Jordana. Efectivamente, jóvenes, pues esto fue lo que se enfrentó en la famosísima Guerra Fría. El mundo vivía en gran tensión porque había una posibilidad de que se dé una tercera guerra mundial. Gracias a Dios nunca se dio y ojalá nunca se dé porque realmente sería desastrosa para la vida en el planeta, para la humanidad entera. Ojalá que la humanidad no se vuelva tan loca como para producir una tercera guerra mundial. Pero bueno, durante la Guerra Fría el mundo se hizo bipolar. Aquí está, bipolar. ¿Por qué se llama bipolar? Pues porque existían dos polos. El mundo se dividió en dos partes. Los que estaban a favor de Estados Unidos y los que estaban a favor de la Unión Soviética. Muy bien, de hecho, por ejemplo, bueno, aquí tienen en esta caricatura algunos símbolos con los que identifican y representan a Estados Unidos con el famoso Tío Sam y a la Unión Soviética pues con el oso que es uno de los símbolos subjetivos. En esta Guerra Fría intentaban demostrar quién era el más fuerte, quién era el más poderoso y bueno, esta Guerra Fría tuvo cuatro etapas fundamentales. La primera etapa o la primera fase se llama de máxima tensión y fue entre 1947 y 1954 pues después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación bajo el control de, ojo aquí, esta parte de Alemania la controló Francia, esta parte de Alemania la controló Gran Bretaña o Reino Unido, esta parte de Alemania la controló Estados Unidos y esta parte de color rojo que ustedes pueden ver en el mapa fue controlada por la Unión Soviética. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial cuando derrotaron a Alemania se dividieron el país en cuatro partes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tratar de restaurar el orden de los nazis que habían sobrevivido y se escondían por ahí pues se trataba de llevarlos ante la justicia, en fin, se trataba en definitiva de reestructurar el orden. Entonces aquí Estados Unidos fue muy inteligente en usar la siguiente estrategia. Acuérdense que Estados Unidos dentro de su territorio acá en América no sufrió ni una sola bomba, ni una sola, ni un solo balazo como quien dice. Por tanto, pues las pérdidas económicas en Estados Unidos en cuanto a bombardeo de ciudades pues él no tenía pérdidas y su economía en Estados Unidos en el país norteamericano pues seguía creciendo y creciendo muchísimo. Eso fue una ventaja enorme ya que la guerra se dio sobre todo en Europa perdón y en una parte de Asia. Entonces Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial dijo ya sé ahorita los europeos necesitan dinero para levantarse de la Segunda Guerra Mundial. Como yo aquí en Estados Unidos tengo mucho dinero, tengo mucha comida, muchas fábricas, yo les voy a prestar dinero y los voy a endeudar a los países europeos conmigo. Así, los países europeos como estarán endeudados conmigo, ellos se van a convertir en mis aliados. Dicho y hecho, hasta el día de hoy por eso la Unión Europea es aliada ¿con quién? Con Estados Unidos. Entonces esa fue una etapa de máxima tensión jóvenes donde los países europeos pues ya se aliaron con Estados Unidos y la Unión Soviética pues quedó separada. Acuérdense que la Unión Soviética pues era comunista y Estados Unidos trataba de frenar todo lo que sea comunista iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Muy bien, así quedó entonces Alemania dividida. Todo esto a parte azul fue ocupada por los aliados y Alemania se dividió en dos estados diferentes. ¿Sí? La parte occidental se llamó República Federal Alemana y la parte oriental se llamaba República Democrática de Alemania es decir un mismo país pero quedó dividido en dos grandes partes. Eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial. En el 48 los soviéticos bloquearon Berlín y en el 49 cuando levantaron el bloqueo pues ya Alemania se dividió en estos dos países que les acabo de comentar eran dos estados diferentes. Incluso bueno luego construyeron el muro de Berlín ya les voy a hablar de esto un poco más adelante. Además jóvenes les decía pues que la la Guerra Fría en la Guerra Fría si no se enfrentaron directamente las superpotencias pero sí apoyaban guerras en muchas partes del mundo. Aquí está la península de Corea queda en el continente asiático y aquí está Corea del Sur apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte apoyada por China y la Unión Soviética. ¿Sí? Finalmente en la Guerra Fría estas dos superpotencias cada una pues apoyaba a una Corea distinta y ellos sobre todo probaban sus nuevas armas. En la segunda fase de la Guerra Fría se dio una coexistencia entre comillas coexistencia pacífica del 54 al 77. En el 61 se construyó el famoso muro de Berlín. Les cuento jóvenes que la ciudad de Berlín la dividieron en dos partes. La mitad de la capital de Alemania quedó con los soviéticos y la otra mitad quedó con los aliados. Pero resulta pues obviamente que la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial quedó pobre quedó devastada. Acuérdense que tuvo la mayor cantidad de militares muertos en fin la Unión Soviética sufrió muchísimo en esa guerra. Mientras que los aliados de Europa contaban con el dinero y el respaldo económico de Estados Unidos. Entonces obviamente que en la parte de Berlín dominada por Estados Unidos y los aliados había mejores condiciones económicas, había dinero que Estados Unidos les prestaba, Estados Unidos les vendía alimentos que traía desde América, etcétera. Entonces se vivía un poco mejor en ese sentido en la parte occidental dominada por Estados Unidos. En cambio en la parte soviética pues habían bastantes necesidades. Entonces ¿qué ocurre? que la gente de Berlín dominada por la Unión Soviética migraba y quería traspasarse e irse a vivir en la parte dominada por Estados Unidos. Ante esto la Unión Soviética dijo no, esto no puede ser, tenemos que frenarlo, así que construyeron el famoso muro de Berlín para dividirla la ciudad en dos partes. Obviamente jóvenes eso no tuvo éxito. Más tarde, eso duró cerca de unos 30 años más o menos, un poquito menos, ya que en 1989 el muro de Berlín fue derribado por los mismos berlineses. Era lógico jóvenes, es como si aquí en Guayaquil construyéramos un muro para dividir la ciudad en dos partes, el norte y el sur y dijéramos bueno, los del norte no pueden ir al sur y los del sur no pueden ir al norte. Eso no se puede sostener. ¿Por qué? Porque los del norte tienen familiares, amigos, etcétera, en el sur y los del sur tienen amigos en el norte. Entonces, pues así mismo en Alemania eso hizo que el muro de Berlín se ha destruido por los manifestantes, por los mismos berlineses, por los mismos alemanes y les pusieron fin al famoso muro de Berlín. Bien, jóvenes, vamos a terminar aquí la primera parte, ¿sí? vamos de Berlín de Berlín de Berlín